Esta mañana, cartoneros y carreros de La Matanza se movilizaron para pedirle a las autoridades municipales que se implemente un sistema de reciclado con inclusión social en el distrito. Hoy nuevamente nos encontramos acá, un montón de veces venimos a partir del 2018 que conseguimos una ordenanza de reciclado con inclusión social para todos los recicladores acá de Matanza. Y hoy estamos a uno de los últimos pasos para conseguir que se firme eso y se pueda dar presupuesto para el centro de acopio y la maquinaria necesaria para llevar el laburo correspondiente. Pero nosotros hasta que no veamos el papel no podemos decir nada porque ya venimos de muchas idas y vueltas con el municipio y con el consejo. Estamos en el consejo deliberante porque venimos, hace tanto que venimos a hacer una lucha con los cartoneros para que nos dejen libertad y que nos dejen trabajar. Nos encontramos que algunas veces nos dejan hacer la carga que llevamos nos dejan tirados, nos dejan llevar, nos dejan presos muchachos que nos dejan trabajar. Hoy en día necesitamos una cuenta de trabajo y que nos den una ordenanza para poder trabajar o que si no que nos hagan algo para que podamos trabajar. Venimos ahí a tres pasos porque todos los días vos levantás un precio de cartón y se lo vienen aumentando cosas que las mercaderías no llegan nunca a tu casa. Todos los días hay aumentos y nosotros no podemos vivir. Tenemos que alimentarnos a los caballos. Gente que anda con motitos no llega tampoco porque aumenta la nasta. Así que estamos en esa, veremos. Hoy en día, el día a día que pasa a los cartoneros a través de la crisis que estamos pasando, no a nivel, no solamente los cartoneros, pero los cartoneros siempre somos los últimos de la fila y se nos hace difícil. Con esta crisis que hay hoy en día en el país, el trabajo se acrecentó, hay muchos más cartoneros y se vuelve un corte, una competencia entre cartonero y cartonero. Y el dinero varía, depende de la zona que laburé. La mayoría de los compañeros laburan de 8 de la mañana a 6 de la tarde y de tener alrededor de 500 pesos matándose. Esperemos tener respuestas positivas, como siempre venimos haciendo, como les repetía anteriormente, desde el 2018 venimos haciendo movilización y exigiendo al municipio que se hagan cargo del reclamo que estamos haciendo. Y ojalá que hoy nos podamos llevar una buena respuesta y que celebremos el fin de año con una conquista para el sector cartonero.